¿Sabía usted que en el universo de Attack on Titan, Levi es feo y Reiner guapo? ¿Por qué? Muy bien, me tomé la molestia de ir a preguntarle a una mujer que consideraba atractivo de un hombre y que no. Y después de investigar, tiene sentido. ¿Por qué? Veamos esto. Levi mide metro sesenta, lo que está bajo el promedio. Bueno, aquí en Ecuador sería normal medir metro sesenta, pero en Europa no. Levi tiene orejeras de no haber dormido bien. También, Levi tiene cara de pocos amigos y su voz es la voz de un asesino. Ahora, de esas características, ponle a una persona aquí en la vida real y no le va a gustar. De hecho, ni siquiera le va a traer, te va a dar miedo. Cambio, Reiner. Reiner es un europeo alto, ojos azules, rubio, cuerpo atlético, muy sociable, que tiene pinta de caballero. Por lo que sí, ahí está su respuesta. Muy bien, ¿alguna otra duda? Escríbenla en los comentarios. Chau chau.